de las autoridades que están preparados para iniciar a prestar el servicio y que cumplen con los protocolos sanitarios requeridos por el ministerio de salud y de la dirección general de transporte empresarios se muestran optimistas de reactivar el servicio el próximo viernes de septiembre lo que ustedes acaban de presenciar es nuestra responsabilidad como transportistas de implementar los protocolos de bioseguridad que el guatemalteco se deba sentir seguro que al partir de peronia de vía nueva de san miguel petapa de vía canales san juan zacatepeque de ciudad quetzal de las lejanas san jose pinula todos todos estamos cumpliendo con la obligación del protocolo bajo esas circunstancias quisiera reafirmar tenemos la autorización del estado cumplimos con el protocolo estamos sujetos a la dirección general de transporte y esto significa que el 11 de septiembre igual que centro sur las operaciones de los vehículos procedentes de los distintos municipios con destino a la ciudad de guatemala sin instalaciones municipales se iniciarán a como de lugar transportistas indicaron que esta fue la última prueba que realizaron y el próximo viernes saldrán desde las 5 de la mañana a prestar el servicio después de cinco meses de permanecer suspendido